Estamos hablando en este caso de la inflación, de los precios y del listado de precios acordado de la carne. Así es, desde hoy entonces, lo veníamos anticipando desde la semana pasada, pero desde hoy es que vas a poder encontrar cortes cuidados, es el nuevo precios cuidados pero para la carne. Exactamente. Desde hoy entonces en los supermercados, atención, solo supermercados y mayoristas, las grandes cadenas de supermercados, no un almacén, no una carnicería, pero sí en las grandes cadenas, sí en los mayoristas y otro detalle también es que es de lunes a viernes. Exacto, no fines de semana. Claro, sábado y domingo no, pero cortes cuidados queda para todo el año, desde ahora y hasta diciembre, digamos, y va a tener algunas actualizaciones de precios a lo largo de los distintos trimestres. Tenemos los precios para ir mirando y más o menos haciendo las cuentas de, bueno, cuánto nos va a costar un asado, por ejemplo. Así es, sí, tenemos los precios para compartir en la siguiente placa de a cuánto vas a conseguir estos cortes cuidados. Son siete, si podemos compartir la placa, aquí los tenemos. La tira de asado, 699 pesos, el vacío, 749 pesos, matambre, 779, la falda, 449, tapa de asado, 639 pesos, nalga, 799 pesos y la paleta, 649 pesos. Son entonces estos siete cortes cuidados, así les llaman, que son, recordás, Vero, los que habían quedado prohibidos en la exportación, quedaron prohibidos hasta 2023, es decir, durante dos años no se van a poder exportar estos cortes y quedan para el mercado interno bajo este nuevo acuerdo de precios. Flor, ¿qué pasa con la inflación? Hay preocupación, sobre todo porque aparentemente la inflación de enero estaría muy cerca de lo que fue la inflación de diciembre de 2021. Sí, incluso por ahí, por encima, porque estaría cerrando alrededor del 3,8%, esto es lo que dicen las consultoras que releva al Banco Central, y por eso muy cerca al 4% por distintos motivos. Alimentos presionando muy fuerte, la carne, los productos estacionales, como frutas y verduras, también subiendo muy fuertemente. Todo lo que tiene que ver con las prepagas, salud, también los precios estacionales, como es, no sé, turismo, también gastronomía, todo eso estuvo subiendo mucho. Y por último, las prepagas que subieron en enero, eso estuvo afectando los precios de enero. Ahora, atención, porque el gobierno está preocupado porque está mirando ya febrero, que ya arrancaron los primeros días, y hubo un aumento de la nafta que también presiona en la inflación de enero y también febrero, como decíamos.